Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¿Qué opina el pueblo? ¡Hola! Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Qué bueno, yo quería hacer, o sea, quiero informarle que yo estaba viendo ahorita el show de mediodía y estaba viendo a la de Alperciba a hablar. Él dice que cuando hablaron en la homilía en la catedral, él parece que se paró a decir algo y a Monseñor no le gustó. Él primero le dijo como a uno de los que están al lado del cardenal que él quería hablar en la homilía y no le hicieron caso, pues cuando casi iba a terminar la misa, el general se paró y habló y al cardenal no le gustó. Porque interrumpió los actos. Es que eso es una imprudencia. Es que eso es una imprudencia. Es una actividad propia de la iglesia y hay que respetar esas áreas. Si usted no está en el guión para salir a hablar, usted no puede hablar. No es así adivinando. El cardenal le dijo a él que si volvía a la catedral, lo iba a meter preso. Y ahí fue que el general le dijo lo que le dijo. Claro, porque es que le está violando los derechos. El código, el código de la iglesia. El protocolo de la iglesia, eso hay que respetarlo. Que tú no es lo loco, Percival, que deje su locura. ¡Habla! ¡Hola! ¿Cómo yo me veía con el 32 de 53 pulgadas viendo los opinadores? ¡Ey, bien! ¿Cómo tú dices, beautiful? Beautiful. Beautiful, el lick es mal. El que más sabe de esta vaina. El mejor colchón. ¿Te digo quién necesita un colchón de eso? ¿Quién? Oh, nuestro amigo, el Capitán Manteca, para cuando estén en la cárcel, para que duerma cómodo. Sigue soñando ahí. Ya Antonio Espallalo está limpiando ahí. ¿Quién? En RCC Media. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Antonio Espallalo está ayudando ya, metiéndolo a hacer cositas en los programas. Ah, mira, para terminar. Vengo diferente para el 2023. Esperamos, hendiós. Vengo diferente y he cambiado. A la que Dios haga un milagro contigo. ¿Te vas a quitar de Leonel ya? No, al contrario, Bocachica me convenció, me fui con Abinadel. ¿Qué Bocachica, oye? Te va a echar esa vaina, Bocachica. Este muchacho tiene problemas. Cuídate, hermano, sé feliz. Esa avena que tú te estás tomando, va a ver que quitártela, tú no puedes seguir tomándote esa avena. En la Autovía del Este, agarraron a uno de los mahuosos. ¿Y qué hacía un mahuoso? Un mahuoso, uno de los de la pandilla. Y no se supone que la frontera está sellada. El Servicio de Inteligencia Dominicano tiene en sus manos la documentación de todos esos delincuentes que pertenecen a las bandas. Lo atraparon. Tú me vas a decir a mí que no, eso no es un verdad. En la Autovía del Este, ya había atravesado casi el país. No, no, eso no puede ser. ¿Y qué buscaba ese tipo para el Este? ¿Para dónde quién iba? Sí, porque se iba para el Este, en un vehículo. Claro. No era, es un transporte público. Para, y para... Vehículo privado. ¿Para dónde quién iba? Lo estaban esperando. Hace rato que aquí están denunciando ese problema. ¿Eh? La Interpol. La Interpol. Y la Inteligencia Dominicana. Ah, no, ese Servicio de Inteligencia de aquí funciona. ¡Habla! ¡Hola! Se iba lejos ya, pero está bien. David, ¿José? Sí, señor. David, ¿José, se oye? Se oye, se escucha bien. Dale. Clarito, tira para adelante. Sí, sí, sí. Cuando yo estuve en el país, yo venía de Santo Domingo, Santiago, y estaba mirando la ampliación de la carretera, pero mire, eso yo no lo había visto en ningún país. Abrí un hoyo y deja eso así, eso se le pone muros de eso, de hierro, pero yo vi un carro que se fue por ahí, que yo no sé. Hermano, hermano querido, escúchame. Hermano, van 11 muertos desde que comenzaron la ampliación. 11, mire, 11. La avenida de los... 11 muertos ahí van. Se llama la ampliación de los muertos. 11 muertos van. Pero lo peor del caso es... Ese ingeniero, hay que demandarlo, porque yo vi eso. No, no hay que demandarlo ahí. Yo me di cuenta por casualidad. Maestro, el malo no es el ingeniero. Y no señalizado el hoyo eso. No, 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 David, mira, mira, mira. Hay unas barricas, hay unas barricas que ellos ponen desde el área que están trabajando hacia la carretera. Yo no sé cómo aquí hay gente que no se ha debaratado con esa barrica. Pero van 11 muertos. Pero lo que te estoy diciendo... A cada rato vehículos estrellándose ahí. Entonces, lo peor del caso es que ellos comienzan a trabajar aquí, dejan eso botado y se van para allá. Afaltan aquí y comienzan de aquel lado, afaltó otra vez y dejan este botado. Y, coño, ¿por qué maldito relajo es? Oiga, si el ingeniero que tiene a cargo eso no sabe trabajar, el gobierno lo que tiene que hacer es buscarse a las constructoras que sepan hacer ese trabajo. Pero son las constructoras que lo han hecho toda la vida. No, no son ellos. No son las estrellas que están ahí. No, 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 no. Ecosiza. No, eso no es... Mar. Sí, pero yo no veo... Estrella, mar y Ecosiza. Oye, Ecosiza se graduó con honor en construcción de carreteras. Sí. Esa construcción de esa carretera ahí, los vehículos que veo no están rotulados. Yo no sé de qué... Aposto un vento. Yo no sé, eso no está rotulado, pero lo que están cometiendo son unos errores tremendos y la gente está harta de esa vaina. Y van muchos muertos ya. Hola. Buenas tardes. Buenas. Le queremos desde aquí, desde Nueva York, desearle mucha salud a ustedes dos. Gracias. Para que sigan siendo tan coherentes como siempre y dando la oportunidad a todos nosotros de expresarnos. Como debe ser. Y decir las cosas que realmente debe ser. Así será. ¿Cuál son ustedes? Mucha salud para ustedes y muchas bendiciones para toda su familia. Gracias, gracias. Que Dios los proteja y los quiero mucho a los dos. Y que cuídense mucho. Gracias. Feliz tarde. Gracias a ti también, hermano. Bendiciones. Déjame ver qué desespero que tú tienes. ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres, Carlos? Dime. Cobarde. ¿Ya se mandó? No, él está ahí. Es un hombre guapo. No, no. Es un hombre guapo. Carlos. Carlos es un hombre guapo. Míralo ahí donde está. Vamos a ver qué es lo que quieres porque está desesperado. Hola, Carlitos. Desahógate para que no te dé una baila. Hola, hola. Hola, hola. Eh, felicidades del programa, Dios mío. Gracias, señor Carlos. Yo puedo mirar a usted. Tira para adelante, hermano. Sí, David. Ayer tú estuviste hablando sobre los sueldos aquí en Nueva York y New Jersey, esos sitios. Oye, aquí si hay una información. En New Jersey está a 13 la hora. Y en enero 23 va a 14. Nueva York está a 14 y a partir de enero va a 15. Ok. Por eso, sí, por eso los que viven en Nueva York están emigrando para Pensilvania y entonces esos sitios. Porque un sofá en Nueva York te cuesta 600 dólares. ¿Me entiendes? Pero explica que un sofá es para dormir en la sala. Que no es que es un sofá, tú lo compraste en una vaina de electrodomésticos y tú lo pusiste en un cordón. No, 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 es para dormir, pero a veces lo alquila. Por ejemplo, José trabaja de día y yo de noche. Cuando yo llego a las 7 de la mañana, José tiene que parar ese índice para yo a José irme ahí. Ah, espérate irme ahí que yo me voy a acostar. ¿Y los días libres cuándo coinciden entonces? Un rato tú y un rato yo. No, porque los días libres aquí no lo dan así, aquí cualquier día libre. O sea, a ti te pueden dar un miércoles, te pueden dar... Un jueves, sí, sí, yo sé. Tengo familia ya. Eso lo negociamos. Mi niña, mi niña trabaja. Pero cuando tú hablas, óyeme, hermano, cuando tú hablas de 14 y de 15, aclárele a la gente que eso es suerdo mínimo. Sí, suerdo mínimo, sí. Pero no me diga a mí que no hay gente que gana 30, que gana 22, que gana 25, dependiendo de la preparación tuya. Claro. En el área que te toca. No es el 100% que gana 15. No. Tú lo sabes que no. No, 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 no. O sea, un profesional gana más, dependiendo de lo que tú hagas. El que tiene poca instrucción, óyeme, el que tiene poca instrucción gana 15. Sí, 15. Amigo, ¿y los ilegales cuánto cobran? ¿Cuánto ganan? No, los ilegales ganan igual. Igual, eran 15. Porque esa gente hacen unos papeles ahí que le llaman tocoyillos y hacen unos macos y buscan un seguro social. Ellos ganan igual que uno. Sí, ya es igual. Entonces, no podemos comparar la canata de aquí con los precios de allá. No, 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 nunca en la vida, nunca en la vida. Por lo menos tú te ganas hasta 600 dólares y da para tú comer. ¿Con 600 dólares? Claro. 600 dólares semanal aquí. Tú pagas 500, 600. O sea, yo estoy ahora en New Jersey. Tú estabas hablándome de 2,400 dólares. Espérate, tú me estás hablando de 2,400 dólares. Mensuales. Mensuales. Sí. Entonces, ¿en qué tú duermes? No, aquí, por ejemplo, en New Jersey, las habitaciones no son tan caras. Te cuerdan 600 dólares. Pero semanal o al mes. No, 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 no. Mensual, 600 dólares aquí en New Jersey. Miami es mucho más caro. Ah, pero eso es para ti solo, León. Oye, él me está hablando para él solo. Ah, pues tú te estás poniendo loco. No, 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 no. Todos van a vivir en un cuchistirí en Nueva York. No, 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 no. No pagan 1,219 dólares. En una habitación, dime, dime, no sé, dime. Espérate, maestro. En una habitación grande. Maestro, maestro, escózame, escúzame, escúzame, escúzame. No es lo mismo usted hoy ir desbaratándose una pared en una habitación que usted desbarataba una en su casa solo. Ah, ven acá. Que usted levantase, espérese, a un baño común cuando usted tiene un baño solo. No es lo mismo usted dejar su toalla, espérese, espérese, estendida en un mueble, en una cama como usted dice un mueble cama que tenerla en un gabinete donde usted pueda meterla y sacar sin ningún problema ese de eso eso ni higiénico es eso no es saludable adiós pero ven acá déjenme mandar un saludo a doña Lala que está viendo el programa vámonos a la pausa del I-15 que no nos hemos ido saludo para Daniel mi hijo mayor y para su madre Milelka que están viendo el programa y doña Lala saludo para los tres allá Danielito sigues deportando bien como debe ser un hombre de bien fórmate y olvídate del mundo bien la tierra cobarde los opinadores se están al aire dice que es un mueble cama para mi la mujer mía no 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 una cosa que hasta para tu apareaste ahí es un lío tú estás loco eh fornidores eh vaina ahora pausa regresamos dale ahí hombre Génere Autocentro gomas, lubricantes, baterías Génere Autocentro en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro tres y medio carretera Santiago Navarrete ahí está Génere Autocentro o llámenos al 809-575-4142 Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro